Hola a todos, soy Miguel. En este video vamos a hablar acerca de los pronombres personales. En este video vamos a ver y a estudiar a fondo el tema de los pronombres personales desde la perspectiva del sujeto. Empecemos a entender esto. Un pronombre es una palabra que utilizamos para hacer referencia a un sujeto cualquiera sin necesidad de decir su nombre propio o de llamarlo por su nombre propio. Entonces, por ejemplo, si en el caso mío, el nombre mío es Miguel, en vez de decir Miguel, que es mi nombre propio, yo puedo referirme como yo. Yo me refiero a mí mismo como yo. O sea, ese es un pronombre. Si al lado mío está Juan, yo le estoy hablando a Juan, yo puedo referirme a Juan sin necesidad de decir su nombre propio como tú o usted. Lo mismo con Carlos, le puedo decir él. O si hay un grupo de personas, en vez de llamarlas por su nombre propio, puedo decirles ellos. O si tengo un libro aquí, yo puedo decir este para referirme a él sin decirle su nombre propio. Eso es un pronombre, ¿vale? Entonces, los pronombres personales son los que hablan acerca de la persona y los pronombres personales pueden verse desde la perspectiva del sujeto o desde la perspectiva del objeto. ¿Cuál es la diferencia? En una oración, digamos, Juan corta madera, hay un sujeto que es Juan. Juan, Juan realiza una acción, que es la acción de cortar, y esa acción recae sobre un objeto, que es la madera. En la frase Juan corta madera, hay dos sustantivos, que es Juan y madera, pero Juan es un sujeto porque está realizando la acción, y madera es un objeto porque sobre ella está recaiendo una acción. Entonces, esta es la idea de un pronombre personal desde la perspectiva del sujeto. Entonces, ¿qué sucede? Si vamos a estudiar los pronombres personales desde la perspectiva del sujeto, nosotros en español tenemos los pronombres personales que son yo, tú o usted, él, ella, ello o eso. Rara vez usamos eso y pocas veces usamos ello. Entonces, de esto hablamos más adelante, nosotros, ustedes o vosotros, como para el español de España, ustedes y ellos. Estos son los pronombres personales en español con respecto al sujeto. Entonces, entendamos cosas acá. Estos pronombres los podemos separar en dos grupos, singular y plural. ¿Singular qué es? Singular es que es uno solo. Yo soy uno solo, tú es uno solo, usted es uno solo, él es uno solo, ella es uno solo, ello es uno solo. Singular. Plural quiere decir que hay varios. Entonces, nosotros somos varios. Ustedes son varios y ellos son varios. Entonces, esto es singular y plural. Y adicional a ello, hay otra clasificación y es por personas. Entonces, yo digo que está la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. La primera persona siempre voy a ser yo. Yo voy a referirme a mí mismo como primera persona. La segunda persona en la cual está junto a mí y con quien yo estoy estableciendo una comunicación directa. Entonces, si yo estoy aquí con Juan, yo le digo tú. Yo le estoy hablando directamente y Juan me escucha, él es segunda persona. Si hay otras personas, pero que no están involucradas directamente, esas son terceras personas. Entonces, por ejemplo, yo estoy con Juan y yo le digo, mira, allá está María. Ella es una tercera persona. Entonces, desde esa perspectiva tenemos primera persona del singular, yo, porque soy yo solo. Primera persona del plural seríamos nosotros, porque me incluyo allí. Segunda persona del singular serían tú o usted, uno solo. Segunda persona del plural serían varios ustedes. Tercera persona del singular sería él, ella o ello. Y en plural serían ellos o ellas, ¿vale? Para hacer esto inclusivo. Ellas. Ellos o ellas. En inglés tenemos los respectivos correspondientes. Entonces, para yo tengo I. Para tú o usted tengo you. Para él tengo he. Para ella tengo she. Esta fue minúscula. She. Para ello tengo it. Para nosotros tengo we. Me he olvidado ir la minúscula. Para ustedes tengo you. Y para ellos tengo they. Entonces, cosas a tener en cuenta. Lo primero que todo es que vemos que en inglés you, de tú, usted y you, ustedes son el mismo. Son lo mismo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si es uno o el otro? Por contexto. Siempre por contexto. En contexto, en la comunicación de contexto, se sabe si se está hablando de una sola persona para referirnos a tú o usted o si se refiere a varias personas. Es decir, si yo estoy en un salón de clase y les hablo a todos los muchachos y les digo you must study every day. Entonces, yo les digo ustedes tienen que estudiar más. O si yo le hablo a una persona directamente como you, pues ya se sabe que es solamente usted. Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Por un lado. Dentro de esta perspectiva, a veces en inglés norteamericano vamos a encontrar you all have to be here early. Por ejemplo, esta frase. Podría ser you have to be here early. Tienes que estar aquí temprano. Temprano. Tú tienes que estar aquí temprano. Ahí dice la frase. Pero en algunas ocasiones nos podemos encontrar en inglés norteamericano con que colocan you all have to be here early. Refiriéndose a que ustedes, todos ustedes, en general ya se sabe que son ustedes, tienen que estar aquí temprano. Esto para que lo tengamos en cuenta. Otro asunto. Desde la perspectiva de la identidad. Cuando hacemos frases del tipo el cliente viene mañana. No sabemos si es él o ella. Estamos hablando del cliente. Pero no estamos seguros si es él o ella. Puede ser el cliente o la cliente. Cuando yo digo en inglés the client o the customer, cliente, este artículo no tiene género. No dice él o la. No lo sabemos. Entonces, cuando estamos hablando de él o la, yo puedo preguntar. O puedo decir he or she will be here early. Él o ella estarán aquí temprano. Temprano. Él o ella. Porque estoy diciendo él o ella. No estoy seguro de quién es. Entonces, en inglés ocurre que muchas veces para decir el singular sin estar seguro del género simplemente decimos they, they will be here early para referirnos a él cuando no sabemos si es él o ella. En frases del tipo él tiene que estar aquí temprano, pero no sabemos si es un él o ella porque es un cliente y no lo conocemos. Entonces, simplemente utilizamos el they. Ok, ese es otro asunto. Otro asunto. It. It se utiliza para hacer referencia a animales o cosas. Cosas como libro, casa, edificaciones. Entonces, por ejemplo, yo digo la casa es bonita. It is beautiful. La casa es bonita. Para no decir la casa, utilizo el pronombre it. It is beautiful. Aquí yo lo estoy diciendo. Puedo referirme a un animal. Por ejemplo, it moves fast. Se mueve rápido. Digamos, estoy hablando de una gacela. Me refiero a ella. Pero aquí hay una con lo de los animales. Hay una excepción. Y la excepción es que si estamos hablando de nuestras mascotas, porque nuestras mascotas generalmente son considerados partes de la familia y los queremos como si fueran iguales. O por lo menos así lo siento yo. Y bueno, muchas personas junto conmigo. En estos casos de las mascotas, nosotros, siendo un animal, nosotros no utilizamos it. Entonces, por ejemplo, si yo le estoy diciendo al veterinario que mi perro está ladrando, yo no puedo decir it barks. Pues sí que lo puedo decir. Pero nosotros, en general, lo diríamos he or she. Si es un perro, diría he barks. O she, si es una perrita. En el caso mío, yo tengo una perrita que se llama Antonia. Yo si hablo, cuando hablo de ella en inglés, siempre me refiero a ella como she. Entonces, para que tengamos esto en cuenta. It, siendo un pronombre que se refiere a animales o cosas. Si se trata de mascotas, usamos el pronombre he o she, dependiendo si es masculino o femenino. Para que lo tengamos en cuenta. Otro asunto para tener en cuenta. Cuando hablamos de eventos naturales o de situaciones como de clima. Utilizamos el pronombre it. Entonces, si yo digo it rains, estoy diciendo llueve. Llueve. Si yo digo it is cold, estoy diciendo está frío. Pero estoy diciendo realmente hace frío. O es lo mío si yo puedo decir it's hot. Hace calor. Entonces, todo esto también para que lo tengamos muy en cuenta. Ahora, teniendo en cuenta ahora el aspecto de la pronunciación. Muy importante. Esto se pronuncia I. Este se pronuncia you. No you. En inglés esta y la pronunciamos como una i. No como una ye. O sea, que decimos you. Esto sería he. Esto sería she. Aquí tenemos que tener cuidado porque la pronunciación de esto es it. No it. Hay una diferencia y para eso pueden ver, revisar mi video con respecto a este sonido. Lo pueden revisar. Esto es de practicarlo mucho. Al principio no sonará it, pero podemos trabajar, trabajar, trabajar para que suene como it. Que realmente es it. Esto se pronuncia como we. Este se pronuncia como you. Y este se pronuncia como they. They. Entonces, aquí tenemos realmente siete pronombres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Porque you se está repitiendo desde la perspectiva del sujeto. Entonces, cosas también a tener en cuenta. En español. En español nosotros solemos omitir el sujeto mucho. Por ejemplo, yo digo. Salgo temprano mañana. Cuando yo digo salgo temprano mañana. Estoy refiriéndome a que realmente lo que estoy diciendo es yo salgo temprano mañana. Pero regularmente omito el sujeto. Yo puedo decir. Tienes que salir temprano. Realmente ya sabemos que nos referimos a tú. Tú tienes que salir temprano. Entonces, si yo digo frases como. Compramos una casa nueva. Realmente estoy diciendo es nosotros. ¿Por qué en español tenemos la tendencia de eliminar el sujeto? Porque la inflexión del verbo ya tiene implícito en la gran mayoría de casos de quién estamos hablando. Si dice tienes, ya sabemos que es tú. Si es compramos, ya sabemos que es nosotros. En inglés no pasa eso. Así que en inglés no podemos omitir nunca el sujeto. El sujeto objeto. No lo podemos omitir. Entonces, yo tengo que decir, si yo tengo que decir trabajo mañana, I work tomorrow. Y aquí digo trabajo mañana. Legalmente estoy diciendo yo trabajo mañana. Pero estoy diciendo trabajo mañana. Es exactamente lo mismo. Yo puedo decir somos amigos. We are friends. We are friends. Y aquí estamos diciendo somos amigos. Nosotros somos amigos. Entonces, esto es muy importante. Es demasiado importante porque esto es de los errores que nosotros solemos cometer cuando estamos empezando a hacer traducciones literales de frases. Y yo digo, voy a decir somos amigos. Entonces, yo digo are friends. No, señor. Tiene que estar el sujeto. Y esto es porque cuando hacemos una conjugación de verbos, el verbo prácticamente es el mismo para todos los sujetos. Por ejemplo, si yo voy a decir comí pizza, yo digo I ate pizza. Comí pizza. Si yo digo comiste pizza, yo digo you ate pizza. Si yo digo él comió pizza, yo digo he ate pizza. Si yo digo nosotros comimos pizza, we ate pizza. Entonces, miren como el verbo siempre es el mismo en inglés. Ate, ate. No cambia. Entonces, por esta razón es que el sujeto en las frases tiene que estar. Las frases no podemos omitir el sujeto. Entonces, muy importante tener en cuenta todos estos detalles cuando se trata de los pronombres personales a manera de sujeto. Ya sabemos que haciendo un repaso hablamos de pronombres personales a manera de sujeto cuando decimos que son los pronombres que nosotros utilizamos para referirnos a un sujeto que realiza una acción en una situación sin necesidad de llamarlo por su nombre propio. Tenemos en cuenta que están singular y plural para primera, segunda, tercera persona. Vemos que el segunda persona del singular y el plural es la misma palabra. Así que puede ser ambiguo. Lo vamos a entender en inglés por contextualización. Como lo estemos contextualizando. O en algunos casos veremos que utilizan las palabras you all, que dicen you all, para referirse a todos ustedes o a ustedes siendo claros de que se trata de un plural, una referencia al plural. También vemos que se utiliza el pronombre it, tercera persona del singular, para hacer referencia a animales o cosas, siempre y cuando no sean mascotas de nosotros. Y también situaciones de la naturaleza, clima, eventos naturales como lluvia, etc. Aquí se me escapa, creo que no lo mencioné, pero vuelvo y lo digo en caso de que lo haya repetido. Cuando estamos traduciendo es el único que generalmente nunca traducimos. Cuando decimos it rains, nosotros no decimos eso llueve ni ello llueve. Simplemente decimos llueve. Cuando decimos it hurts, simplemente decimos duele. Omitimos la traducción si lo estamos traduciendo, no? Si lo queremos traducir, si no necesitamos hacer una traducción, no hay necesidad. Pero en las frases en las que está el it, it is fast, estoy diciendo es rápido. En nuestra traducción tendemos a omitir eso. Perfecto. Y el otro detalle de lo de los pronombres es que they, siendo ellos o ellas, no hay género allí, puede utilizarse para referirnos a un singular cuando es desconocido de tercera persona. Que decimos él o ella para no decir si bien una persona, él o ella pueden hacer lo que tengan que hacer. Entonces yo en vez de decir he or she, digo they y con esto salgo de una manera natural y breve. Entonces este es el tema que quería compartir hoy con ustedes. Es un tema básico, pero hoy hemos entrado un poco en profundidad con respecto a esto. Les recomiendo entonces ahora el trabajo de ustedes es repasar esto cuantas veces sea necesario, que lo entiendan bien, que hagan frases, que hagan oraciones, que empiecen a anotar los usos, hacer aplicación lo más que puedan. Si tienen la oportunidad de mirar textos en inglés, revisen cómo se usa, si tienen la oportunidad de escuchar canciones o escuchar podcast, noticias, ver películas, series. Revisen toda esta situación de los pronombres en funcionamiento y en uso coloquial. Y ojalá que lo puedan ustedes también empezar a utilizar coloquialmente, hablándolo preferiblemente. Mucha exposición. Si tienen dudas con respecto a eso, pues revisan el material cuantas veces sea necesario. Si las dudas persisten, me dejan un mensaje, un comentario. Yo estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Si les ha gustado este video, recuerden darle like, compartir con todos sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle click a la campanita. De esta manera van a estar al día con todos los contenidos que estamos publicando constantemente y de paso nos apoyan con el crecimiento del canal. Como siempre, para mí es un placer compartir este tipo de contenidos con ustedes. Pero recuerden que la mayor parte del resultado depende de ustedes. Se necesita constancia, disciplina, motivación, mucho trabajo. Así que sigan adelante, no desfallezcan, métanle muchas ganas y nos veremos en un próximo video. Bye, bye.